Hoy en A su Salud, conozca todo sobre la rinoplastía, un tratamiento estético para mejorar la forma, el tamaño y la apariencia general de la nariz. El objetivo de la rinoplastía es conseguir una nariz de aspecto natural y funcional, que ofrezca un aspecto equilibrado con el resto de la cara. En el estudio de los especialistas nos acompaña de la Clínica de Cirugía Estético-Facial del Hospital Puerta de Hierro, el Dr. Enrique Andrade, cirujano otorrino, con su especialidad en cirugía plástico-facial, quien nos explica quiénes son candidatos a esta cirugía y el tiempo de recuperación. ¡En Terce Más! ¿Qué es el síndrome del ovario poliquístico? Un problema de origen desconocido en el que hay al menos dos signos, quistes en el ovario y reglas espaciadas o falta de regla. El síndrome del ovario poliquístico es una de las principales causas de amenorrea o infertilidad en las mujeres jóvenes. Hoy, en el estudio de los especialistas nos acompaña el director médico de Epionase, el Dr. Cuauhtémoc Cruz, ginecólogo especialista en biología de la reproducción. La diabetes es una de las enfermedades muy frecuentes en nuestro medio y una de las principales complicaciones es el pie diabético, que en algunas ocasiones finaliza con la amputación de un miembro. Hoy, el fisiatra Enrico Sotelo nos explica los beneficios del tratamiento rehabilitatorio del paciente con pie diabético. ¡Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas desde Guadalajara, Jalisco! Amigos de Su Salud, gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de Canal 10, la señal de tu ciudad para toda la República Mexicana. Gracias por acompañarnos en tu sistema de televisión digital por cable local. Bueno, vamos a saludar también al público que nos sintoniza en internet en www.asusalud.tv. Si usted nos acompaña por los archivos de www.asusalud.tv, pues muchísimas gracias. Aquí usted también puede participar, enriquecer todos los espacios, preguntar a los distintos especialistas que nos acompañan en los distintos programas, tanto, por cierto, de la ciudad de Colima como la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Digo, distintos especialistas y los temas que, por supuesto, a usted le gusta saber, escuchar y, bueno, por supuesto, a veces discutirlos porque usted tiene, pues, la pauta en todo esto y nos pregunta y nos da, pues, una serie de inquietudes, ¿no?, para poderlas abordar con el médico especialista. Usted que nos está sintonizando en tiempo real en www.canal6.com.mx, muchísimas gracias y bienvenidos al programa de los especialistas. Hoy vamos a hablar de rinoplastía, ¿qué es la rinoplastía?, ¿quiénes son candidatos a ello?, ¿cómo se aplica este procedimiento?, ¿en qué consiste?, en fin, hay tantas preguntas. Y le voy a invitar muy cordialmente para que usted participe a través de nuestro correo electrónico, joelflores.tv o a través de nuestros teléfonos, 0133-3330-1106, aparecerá en un cintillo y usted puede enriquecer, pues, con este, a través de este número, este teléfono, este programa. Vamos a saludar al doctor Enrique Andrade. Andrade, ¿cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Hola, doctor. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias al auditorio por su atención. Muchas gracias, doctor. El doctor Enrique Andrade Andrade es otorrinolaringólogo con especialidad en cirugía en cabeza y cuello, distintas especialidades que ya platicaremos a lo largo de este programa y director, además, de la clínica de estético facial, doctor Enrique Andrade, del Hospital Puerta de Hierro. Bien, doctor, pues, platiquemos qué es la rinoplastía. Mira, Joel, la rinoplastía es un procedimiento muy frecuentemente solicitado y es para resolver un problema funcional de alguien que tuvo un traumatismo, que se golpeó la nariz y no respira bien, que lo vemos desde un punto de vista salud. Y otra, que es muy frecuentemente solicitado por alguien que no está contento con su herencia porque tiene una nariz ganchuda, tiene una nariz aguileña, así mencionan los pacientes, muy ancha, que no va acorde con sus rasgos faciales. Y bueno, es de todos cumplir el deseo de cambiar esa forma de nariz, que no están contentos con su herencia y, pues, ¿por qué no? Doctor, ¿siempre hay un tratamiento para corregir un problema de una nariz inconforme? Bueno, el inconforme es uno, por supuesto, pero quiero decir, si no estoy contento con la nariz, ¿siempre hay tratamientos para modificarla? Claro que sí. Es un procedimiento muy seguro, muy sencillo, se puede decir, de rápida recuperación. Y bueno, este tipo de procedimiento de sugerir nariz también se requiere de cierta capacidad, de cierta habilidad, de cierto entrenamiento, porque cada nariz es diferente. Cada persona desea también algo diferente que vaya acorde a sus rasgos. Entonces, es un procedimiento que tiene que ser realizado por alguien experto en esto. Con experiencia. Bueno, a ver, doctor, aquí va una pregunta. Sé que la nariz es lo más complicado entre lo que es la cirugía, ¿no? Plástica. La nariz tiene un punto muy específico. Esta es la pregunta. Y también la edad es muy importante saber quiénes y a qué edad son candidatos para hacer este procedimiento. Mira, Joel, cuando se detecta un problema en la respiración, en ese niño escolar que puede ser de los 8 años, de los 12 años, que esa carita está en continuo crecimiento, que viene su dentición definitiva y se está desarrollando, ese es el momento adecuado para resolver ese problema. De otra manera, si no se resuelve a esa edad y ese niño sigue respirando obstruido, su carita, su tercio medio facial va a crecer mal, va a tener problemas con la oclusión dental y va a ser obligado un tratamiento de ortodoncia. Entonces, es la edad para operar cuando se detecta en la edad escolar. A ese momento, quiero aclarar que no se corrige ningún cambio estético. Simplemente es una cirugía muy conservadora para arreglar lo que está mal. Y hablando de ya un cambio estético, generalmente la cirugía en las mujercitas lo piden como regalo de 15 años y se puede hacer a los 15 años porque muchas de ellas a esa edad llegaron a un desarrollo tanto físico y de alguna manera emocional. En el joven, en el varón o el caballero, casi siempre es un poquito dos años después. A los 17 años, más o menos, es la edad en que se puede operar. Bien, doctor. Hay una pregunta que comúnmente surge por ahí. Después de los 18 años es cuando es mejor, porque hay un crecimiento y un desarrollo. Si un paciente tiene un problema funcional, a cualquier edad es indicado. Pero si es por cuestión estética, es mejor después del desarrollo, ¿verdad? En las mujeres a los 15, 16 años y en los varones a los 17 años, más o menos. A los 17, 18 años ya se pueden operar perfectamente sin ningún problema. Ahora, una intervención de lo que es la rinoplastia, doctor. ¿También se corrigen algunos otros problemas funcionales como, por ejemplo, la amnea o alguna complicación respiratoria, algo así? Hablando de amnea, todos los pacientes que tienen amnea tienen ronquido. Estos pacientes que tienen ronquido están obstruidos de alguna área de su cuerpo. Y muy frecuentemente es tabique desviado, es problemas de anginas grandes, problemas del paladar. Y claro, es un momento para que el paciente mejore ese problema de ronquido. Doctor, estamos viendo algunos procedimientos suyos, estos procedimientos completamente. Digo, esto lo mencionamos porque todas estas imágenes que ustedes están viendo, ¿es a lo largo de cuánto tiempo, doctor? La fotografía casi siempre la tomamos a los seis meses, porque es el tiempo en el que la nariz ya se resolvió o ya cicatrizó. Ya el cambio estético va a ser definitivo y más o menos lo tomamos a los seis meses la fotografía. Esto de cualquier paciente. Pero aquí vemos todos estos archivos de tres, cuatro años, procedimientos de hace tiempo, ¿no? Ah, no, sí, tengo ya operando esto más de 15 años. Vamos a ver estos casos, doctor. Aquí vemos este paciente, si nos lo va explicando. Ella es una jovencita de 15 años, ¿sí? Un poco tímida, tenía problemas del tabique y no respiraba bien. Y claro que también estaba para cumplir ese deseo de cambiar un poco su forma de nariz, con la cual, pues por su herencia, asinación, ¿no? Aquí estamos viendo entonces este procedimiento. ¿Le lleva cuánto tiempo? Esta cirugía lleva un promedio de dos horas. Dos horas y la cirugía se hace con anestesia local, en instalaciones que sean seguras, hospital que esté certificado. La anestesia es local, repito, y de manera ambulatoria. Dos horas se quedan en el hospital y después de esto se va a casa. Algo muy importante, que no dejamos taponamiento nasal. Sí, es lo que quise preguntarle. ¿Esto en qué consiste, doctor? ¿Por qué a veces sí, por qué a veces no, o por qué en su caso no utiliza estos métodos? Mira, es frecuente que algunos pacientes nos comenten. A X persona lo operaron en una institución de salud, la que sea de estas. Y dicen, le dejaron el taponamiento nasal cuatro días, seis días, y es lo más incómodo para un paciente. En mi caso, muchos años dejaba un pequeño taponcito por dos días, o a veces un día, con túbitos de ayuda para respirar. Pero hace ya casi unos dos, tres años, no dejamos taponamiento. Obviamente esto reduce las molestias del paciente que se opera. A veces lo refieren al día siguiente como una sensación de cuadro gripal, pero no tienen dolor. La cirugía de nariz no lleva dolor en este caso, al no usar un taponamiento nasal. Vean ahí la imagen esa, está como en un sueño la paciente. Doctor, hablando de estética, ¿quién decide la forma de la nariz de la cirugía? Mira, es mi deber como cirujano al paciente cuando llega preguntarle, ¿qué no te gusta de tu nariz? ¿Cómo te gustaría tu nariz? Porque ese cambio es definitivo, es para siempre, es el centro de la cara de este paciente, y él es el que lo va a aportar esa nariz. Entonces, es importante escuchar siempre al paciente. Yo como experto, como cirujano, tengo que asesorar a este paciente y decirle qué nariz va acorde a su cara, contemplando su estatura, su forma de cara, de pómulos, de mentón, para hacer una nariz que luzca natural, que se vea atractiva, que se vea como que no está operada, que se vea bien en ese rostro. Doctor Andrade, ¿y el tiempo de recuperación y resultados del paciente? El tiempo de recuperación de esta cirugía, para alguien que realiza una actividad de escritorio, de oficina, son suficientes cinco días. Más aún, si no está en contacto al público, hace un trabajo administrativo, de contador, en la computadora, por ahí. Para alguien que tiene actividades, que sale ahora sí, que de oficina, vamos a decirlo, 12 días. Y el resultado definitivo, aunque a las tres semanas ese paciente ya luce mucho mejor, o a las dos semanas ya ese paciente se ve bien, el resultado definitivo lo vamos a ver a los cuatro o seis meses. Ya ahí la nariz, ya llegó a un 98% de su recuperación. En pieles gruesas, a veces al paso del segundo año o al tercero, siguen todavía mejorando esa piel gruesa en la nariz. ¿No va a haber ya algún cambio? ¿Alguna modificación de la nariz? Cuando se hicieron las cosas bien, ya no va a haber ningún cambio. Doctor, ¿y por qué hay personas que no quedan bien? Bueno, esto va inherente a la técnica, a la experiencia del cirujano. Bueno, ahora sí, es importante para mí si es un otorrino o un médico que esté especializado en esta área. Digo, la cirugía plástica, muchos pacientes acuden al cirujano plástico, y hay cirujanos plásticos, yo conozco muy hábiles, poniendo implantes, haciendo cirugía corporal. Pero la cirugía de nariz es un área de difícil entrenamiento, porque el procedimiento lo llamamos casi a ciegas. Opera uno por dos pequeños orificios, y cada nariz es diferente. Por lo tanto, hay que tener diferentes opciones de acuerdo a cada tipo de nariz. Eso hace que el procedimiento sea, pues, difícil, ¿no? Difícil. Se dice que el otorrino, entonces, es que tiene mayor habilidad para manejarlo. Pues, es lo que más hacemos. Conocemos perfectamente esta área, y son múltiples los cursos que asistimos nosotros para dar lo mejor de los resultados. ¿Quiénes son los mejores candidatos para rinoplastía? Para empezar, tiene que ser una persona que tenga unas expectativas realistas de qué es lo que va a conseguir con este cambio estético. Pensar que esto le va a mejorar su rostro, pensar que esto va a hacerlo respirar mejor, pero que no esté esperando que con una cirugía de nariz se le van a abrir las puertas en los empleos, o va a conservar el matrimonio, quien se anda divorciando. Entonces, tiene que tener unas expectativas muy realistas de qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, y claro, que tengan esas necesidades de un cambio, vamos. Bien, pues aquí estamos viendo de todos estos procedimientos. Hay unos trabajos muy interesantes, doctor. De verdad, son trabajos muy, muy interesantes. Lo felicito. Hemos visto distintos ejemplos en lo que vamos a ver más adelante en una cápsula, en donde se ven todos estos resultados de una manera muy, muy interesante. Vamos a invitar al público para que se pongan en contacto. Escríbanos, joelflores, arroba susalud.tv. Puede realizar alguna pregunta en este momento, o llámenos al 0133-3330-1106. Quisiera que el público viera esta cápsula y luego leemos algunas preguntas del público, ¿le parece? Vamos con esta cápsula de la clínica estético facial, doctor Enrique Andrade Andrade, del Hospital Puerta de Hierro. Si usted está pensando en una rinoplastía, confíe su cara a un especialista en cirugía facial. Clínica de cirugía estético facial. Doctor Enrique Andrade Andrade. Médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología. Cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente. Con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Con reconocimiento nacional e internacional en cirugía de nariz primaria, secundaria y cirugía estético facial. Hoy en día, la rinoplastía es un procedimiento muy solicitado, ya sea para realizar un cambio estético, para mejorar la respiración cuando existe un problema funcional o la combinación de ambos. A una rinoplastía podemos agregar cirugía de mentón, cirugía de cachete o bichar y de esta manera armonizar y embellecer un rostro. Clínica de cirugía estético facial. Doctor Enrique Andrade Andrade. Puerta de Hierro. La rinoplastía la realizamos bajo sedación y anestesia local, de forma ambulatoria. Quiere decir que dos horas después sale del hospital y no usamos saponamiento nasal. Contamos con excelentes instalaciones y un staff certificado para hacer de su cirugía un procedimiento seguro. Tenga presente que un buen resultado en rinoplastía es una nariz bella y natural. Que no parezca que está operada y que respire bien, porque lo que no luce natural, no luce bien. Además, estamos en red con gastos médicos. Clínica de cirugía estético facial. Actualización médica continua y tecnología de última generación. Hospital Puerta de Hierro. Zapopan, Jalisco. Bueno, le preguntan al doctor que si los procedimientos de cirugía de rinoplastía los puede cubrir el seguro, un gasto de seguro médico. Mira, cuando existe un problema justificado, funcional, claro que sí. Casi siempre las compañías de seguros se apoyan o solicitan un estudio de imagen, una radiografía o tomografía, para comprobar que este procedimiento es una necesidad para este asegurado, para este paciente. No cubren procedimientos estéticos, pero sí la parte funcional, la parte de gastos hospitalarios, todo va incluido. Nada más que cumpla el tiempo, esa póliza, generalmente son dos años de haber adquirido una póliza para un procedimiento planeado, para un procedimiento elegido. Para casos de una emergencia es como un automóvil. Yo me aseguro el día de hoy, y si tengo un traumatismo en la nariz, en ese mismo momento o a las siguientes horas, cubre lo que son gastos médicos mayores. Muy bien, bueno, pues esto es para el público de COVID. ¿De qué manera debe ir el paciente preparado, por ejemplo? Bueno, un paciente que va a cirugía tiene que, generalmente, nosotros damos por escrito un folleto con todos los cuidados que va a tener ese paciente. Llevan desde un medicamento que los va a hacer dormir relajaditos, tranquilitos. Y ese día les pedimos a las mujeres sin maquillaje que vayan con un pants, como a hacer ejercicio, que vayan de una manera muy cómoda. Y, repito, esos pacientes egresan dos horas después del hospital, después de haber realizado la cirugía. Pues vamos a invitar al público para que se puedan en contacto con el doctor Enrique Andrade, médico otorrino y cirujano facial, ubicado en el Hospital Puerta de Hierro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en Zapopan, Jalisco, justamente. Aquí está el teléfono, 0133-3640-1516, para que usted despeje, seguramente, de tener alguna otra duda, puede usted llamar directamente con el doctor Enrique Andrade Andrade. Doctor, como siempre, un placer tenerlo en el estudio. Al contrario, Joel, muchas gracias y gracias al público. Vamos a dar la página, la página para que puedan visitar también los distintos procedimientos que ustedes manejan, porque no solo manejan lo que es la rinoplastía, manejan la blefaro, manejan, pues, distintos procedimientos que ya el público conocerá en próximos programas. Claro, así es, Joel. De hecho, la rinoplastía, quiero comentarlo, muy frecuentemente lo asociamos para embellecer ese rostro a otro procedimiento, que puede ser cirugía de mentón, que puede ser cirugía del cachete, para armonizar, para mejorar ese rostro. En el paciente un poco más de edad, cirugía de párpados, liposucción de cuello. Entonces, la rinoplastía es como el procedimiento central, pero pueden hacerse algunos otros arreglos. Doctor Enrique Andrade, Andrade, pues, en estos teléfonos que usted vio anteriormente o en esta página, www.lasercirugia.com. Muchas gracias, doctor. Vamos nosotros a esta información y regresamos con usted a su salud. La importancia del sueño es necesario para la supervivencia. Cuando dormimos se realizan acciones de mantenimiento y reparación de los diversos sistemas y órganos de nuestro cuerpo. Es por eso la tan conocida frase de tener un sueño reparador. En la calidad del sueño influyen diferentes factores como la edad, el estado emocional y el padecer enfermedades agudas o crónicas. Es por eso que las necesidades de sueño varían de un individuo a otro. En un adulto sano va de 4 hasta 9 horas diarias y la pasamos durmiendo el 30% de nuestra vida. Los trastornos del sueño más comunes son el insomnio, que es la dificultad para conciliar el sueño. La hipersomnia, que es un aumento de las horas del sueño aproximadamente un 25% del patrón normal. Por lo general, indica la posibilidad de una enfermedad grave. Y las parasomias, que son sueños y actividades físicas particularmente vívidas que se presentan durante el sueño como las pesadillas, el sonambulismo, terrores nocturnos y bruxismo. Estos son algunos padecimientos que están altamente asociados a un trastorno del sueño. En A su Salud le recomendamos algunas medidas higiénicas en relación al sueño, procurando no tomar mucho café, evitar la siesta durante el día por más de una hora y no realizar deporte por la noche. A su Salud, el programa de los especialistas. Bionase, ginecología y obstetricia, medicina reproductiva, laparoscopía e histeroscopía, embarazos de alto riesgo. Doctor Cuauhtémoc Cruz, especialista en biología de la reproducción. Bionase, Guadalajara y Mazatlán. Presenta. Ya ve usted entonces en esta cápsula del tema, para que participe. ¿Cómo está doctor Cuauhtémoc Cruz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa de los especialistas. Gracias. Director de Bionase, es clínica e instituto especialista en lo que es reproducción o biología de la reproducción. Doctor, hablábamos de la frecuencia, ya veíamos, platicábamos en otros programas de los porcentajes. Aquí en la cápsula veíamos un 10%, usted nos decía que es hasta un 20%, pero la frecuencia, coméntenos una vez más doctor. Sí, mira, cada vez el problema de infertilidad se ha visto más en México, más en las parejas que rondan entre los 25 y los 40 años de edad. Sabemos que en México puede alcanzar hasta un 20, 22%, cifras a nivel mundial han llegado hasta el 25, 27% y creo que va a ir incrementándose poco a poco, no tanto por el problema de la propia pareja, sino por el problema del estilo de vida de la pareja, los problemas de polución que nos está llevando a nivel mundial. Entonces, estos son los motivos principales de los problemas de infertilidad. Principalmente. El estilo de vida. Así es. La alimentación, el sedentarismo. Sí, también. Es fácil comentar que, pues obviamente sabemos todos que la obesidad en México, pues, llevamos un estandarte a nivel mundial. La obesidad produce trastornos hormonales ante el hombre como en la mujer y eso puede conllevar a problemas de infertilidad en la pareja. Doctor, veíamos también en esta cápsula, bueno, que es compartido los porcentajes de afectación tanto en el hombre como en la mujer. Sí, así es. Hoy sabemos que el 55% de los problemas, o el 50 y 50 son tanto del hombre como de la mujer. Es por eso la importancia de siempre tratar a la pareja en conjunto, que siempre vayan al consultorio ambos para tratar de la misma manera tanto el hombre como la mujer. O sea, hemos tratado de desaparecer esa idea de que llevo a mi mujer porque ella no puede tener hijos o cualquier otra circunstancia. Siempre manejamos el problema como pareja. La pareja se va a dar cuenta cuando ella tiene, ¿es una enfermedad? Así es. Cuando tiene esta patología, se da cuenta después de un año de no tener cuidados con anticonceptivos y no pueden lograr un embarazo. ¿Es así después de un año? Después de un año. Por definición, infertilidad es toda pareja que tiene un año con vida sexual activa, sin ningún método de planificación familiar y que no se ha dado un embarazo. Eso es por definición. Actualmente tratamos de ver a las parejas previamente cuando están a punto de casarse, cuando se casaron. Y les comentamos, si llevas seis meses y no te has cuidado y no se ha dado un embarazo, ojo, es momento que probablemente empecemos a buscar el por qué no se ha dado. Puedes iniciar con alguno de los estudios que son básicos para los problemas de infertilidad. A ver, doctor. Entonces, la infertilidad se diagnostica, ¿verdad? Y son diferentes grados. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace el procedimiento? Sí, mira, lo esencial es, número uno, que la pareja entienda que hay un problema de infertilidad. Eso es esencial. Para poder llegar al problema de infertilidad debemos de saber que tienen que ser tres estudios básicos de la pareja. Uno es el estudio del semen en el varón. El otro es un perfil ovárico en la mujer. Y el otro es una histerosalpingografía, que es un estudio en la mujer donde estudiamos tanto la morfología del útero como sus trompas que estén permeables y movibles. Entonces, es el diagnóstico. Eso nos puede llevar a un diagnóstico, nos puede llevar a una gran parte del porcentaje de los diagnósticos de inicio en la pareja infertil. Es por eso es esencial tomar estos estudios de inicio. Y el problema, vamos, es distinto, ¿no? Sí, puede ser distinto. Aquí, gran parte de los diagnósticos son compartidos. Muchas veces hay problemas de alguna trompa de la mujer, hay problemas de anovulación, hay algún problema en la dama, pero también hay en el caballero. En la espermato-biscopía encuentra usted que si la morfología está disminuida, que si la morfología se encuentra alterada, que si la cantidad se encuentra alterada. Es por eso es muy importante que tengamos esa evaluación doble, porque si le agregamos un pedacito de uno con un pedacito del otro, probablemente se haga un 50% del problema. Y es por eso, ahí tenemos la respuesta del por qué no ha logrado el embarazo. Doctor, ¿hay alguna frecuencia en la sociedad? Es decir, así como en el occidente el problema de adversidad está más cargado hacia esta parte, ¿en infertilidad ocurre lo mismo? Mira, no hay datos estadísticos que nos digan el norte, el sur, el este o el occidente del país haya más frecuencia. Lo que sí sabemos es que los principales centros de reproducción asistida se encuentran en el centro y en el norte del país. Esa es una cosa muy importante mencionarlo. Afortunadamente en el sur del país ya están abriéndose centros, hay gente profesional ya preparándose a nivel nacional. Que eso abre la puerta a gente que vive en el sur de nuestro país, que tenga la oportunidad de asistir a estos centros sin tener que trasladarse a las muy grandes metrópolis. Entonces, ¿en qué porcentaje, doctor, la pareja ya puede lograr un embarazo? Mira, afortunadamente el 90% de las parejas logran el embarazo muchas veces con una consulta, con un detallito hormonal de cambiándolo, cambiando algún estilo de vida, algo. Normalmente el 90%. 10% van a necesitar alguna técnica de reproducción asistida. Y sin embargo, aún así este 10% con las técnicas de reproducción asistida, alcanza hasta el 90% de este 10% que logren el embarazo. Hay un 10%, 5% que desafortunadamente, por alguna cuestión, como puede ser la edad, como puede ser la obesidad, o como puede ser también el estilo de vida, que no logren el embarazo. Entonces, ¿quiere decir que para el problema de la infertilidad, doctor, no siempre se van a emplear las técnicas de reproducción? No, no siempre. Es importante comentarles a los pacientes que no el hecho de que busques a un médico que maneja los problemas de infertilidad implica que te van a aplicar una técnica de reproducción asistida. No, lo importante que nosotros hacemos es decirte, ¿cuál es el problema? Muchos personas que probablemente nos estén oyendo van a decir, híjole, a mí siempre voy con el médico y me dice que es cuestión de tiempo, que es cuestión de intentos, o es cuestión de que nomás tome esto o compre el otro y probablemente logre el embarazo. No. Lo importante es que tengan el diagnóstico del por qué no lo han logrado. Y esa es nuestra tarea de nosotros. Bueno, pues vamos a invitar al público, vamos a invitar al público para que se pongan en contacto con el doctor Cuauhtémoc Cruz. Cruz, ustedes están en Mazatlán también, doctor. Sí, así es. Estamos abriendo ya Mazatlán, estamos tratando de abrir lo que es el occidente del país. Para que la gente, hemos tenido mucha gente que ha venido de Sinaloa, de Culiacán, de los mochis de Mazatlán. Hemos tratado de acercarnos un poco a ellos para que tengan también esta oportunidad de podernos consultar y tratar de solucionar los problemas que ellos llevan. Bien amigos, ya está con nosotros de la ozonoterapia el doctor Montoya, ya está con nosotros y vamos a platicar de lo que es la auto, auto, emo, la automoterapia mayor y menor. Automoterapia mayor y menor con ozono. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido al programa. Muy bien, Joel. Gracias por acompañándonos y bueno, vamos platicando de lo que es este procedimiento que tiene distintas aplicaciones también dentro de lo que es el ozono médico. Platícanos por favor, doctor. Sí, bueno, la automoterapia mayor es un procedimiento en el cual consiste en extraer cantidades de sangre. La mayor se refiere a la extracción de 100 a 200 mililitros de sangre, la cual se va a aplicar como si fuera una transfusión sanguínea. La menor es una aplicación de sangre, pero en menores cantidades que va de 5 a 10 mililitros. Generalmente se extraen con una jeringuilla y se aplican de manera intramuscular. Esta es la menor, doctor. Hay dos aplicaciones, la automoterapia mayor y menor, de la que nos explica eso. Estamos hablando de la automoterapia mayor, es una prácticamente, se conoce como transfusión autóloga. Es decir, que la sangre es extraída del propio paciente, esta sangre es ozonificada dentro de un recipiente especial que está preparado con anticoagulante, el cual se prepara de manera aséptica y va a ser aplicado como una transfusión sanguínea, inmediatamente después de haber sido extraída y mezclada con ese ozono. Vamos a apoyarnos con estas imágenes, doctor, en lo que desarrolla usted la charla con respecto a lo que es este tratamiento o técnica de la ozonoterapia. ¿Para qué padecimientos? Bueno, mira, la automotransfusión mayor tiene muchas aplicaciones en la medicina, pero básicamente vamos a hacer, la aplicación de esto se basa en los principios terapéuticos del ozono. El ozono, primero que nada, es un inmunomodulador del organismo, nos ayuda también, sobre todo, en el metabolismo del oxígeno, es un estimulador del sistema retículo endotelial, o sea, de la inmunidad. Se liberan proteínas conocidas como autacoides, que son enzimas, las cuales nos van a hormonas, que nos van a ayudar, sobre todo, a autocurarnos. Las propiedades en cuanto al metabolismo del oxígeno, pues nos va a incrementar, sobre todo, la microcirculación a nivel periférico, hasta en un 60%. Bueno, este es el mecanismo de acción, y esas son algunas de las propiedades que estábamos mencionando, terapéuticas del ozono. Bueno, cuando se dice que se mantiene el balance redox, esto tiene mucho que ver con la oxidación de nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros, básicamente, cuando estamos teniendo alguna enfermedad o algún proceso de estrés, es porque nos estamos oxidando, ¿sí? Este término es muy importante porque el ozono actúa básicamente como un antioxidante. Una vez que ingresa en nuestro organismo, el ozono tiene la propiedad de fijarse a las proteínas plasmáticas que se encuentran en los líquidos del plasma. A ver, aquí vemos esta imagen, doctor, precisamente para las enfermedades o los padecimientos que puede ser empleado lo que es esta técnica de hemoterapia, por favor. Sí, bueno, estas son algunas de las enfermedades, hay muchas más, pero podemos mencionar que toda enfermedad autoinmune puede ser tratada con la autoemoterapia mayor. Dentro de estas, muy importante destacar, pues, la artritis, la diabetes, ¿verdad? Todos los procesos que impliquen problemas circulatorios como tromboflevitis, ¿verdad? Insuficiencia vascular cerebral, procesos como el Alzheimer, el SIDA, la psoriasis, el glaucoma, ¿verdad? El lupus eritematoso, la esclerosis múltiple, hablando de problemas de tipo cerebral, ¿verdad? En los pacientes con el pie diabético, pues, vamos a utilizar las propiedades reológicas que tiene esta sangre, que es ozonificada, lo cual permite que aumente hasta en un 60% la microcirculación a nivel de las extremidades, sobre todo en estos pacientes que tienen deficiente circulación, ¿verdad? ¿Y en qué etapa de desarrollo de la enfermedad puede ser útil este procedimiento, doctor? Bueno, la automoterapia mayor puede ser aplicada en procesos en los cuales no tenemos una crisis de, por ejemplo, de enfermedad, en la cual la sintomatología esté muy acentuada o el paciente esté un poco deteriorado por la misma. Entonces, tratamos de iniciar la terapia cuando el paciente está controlado y está tomando su medicación. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser que la medicación que normalmente ellos utilizan, por ejemplo, en el caso de los pacientes con lupus que utilizan corticoides en dosis elevadas, van a disminuir la ingesta de esos corticoides o los pacientes que, por ejemplo, tienen artritis, van también a disminuir la ingesta de muchos de los medicamentos que están utilizando y los cuales tienen efectos secundarios importantes, ¿verdad? Entonces, la medicación en general de muchos de estos pacientes se disminuye y la sintomatología tiende a disminuir gradualmente y el organismo a entrar en una etapa que nosotros conocemos como plató o meseta, en la cual la enfermedad, si bien no está actuando agresivamente, está controlada y el paciente mejora de una manera natural. Doctor, por supuesto debe haber limitantes, ¿no? Debe haber efectos, o hay quienes no sean candidatos a ese tratamiento, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos algunas de las contraindicaciones de la terapia que básicamente son los mismos en general de cualquier tratamiento con ozono, ¿sí? Por ejemplo, es el fabismo, que es una enfermedad muy extraña que acontece solamente en personas que consumen habichuelas en el Mediterráneo, en Europa. Aquí no vamos a tener ese problema. El hipertiroidismo con nódulos activos. ¿Eso sí hay aquí? Sí, esos pacientes, pues en una entrevista hacemos la pregunta con sí y ya, pues esos pacientes no son candidatos, ¿verdad? ¿Hiper o hipotiroidismo? No, es hipertiroidismo. Ok, nada más en hipertiroidismo. Con nódulos activos. En el diagnóstico, obviamente, resulta y si el paciente, obviamente, tiene este padecimiento, no califica. No califica. Bien. También cualquier problema de coagulación, ¿verdad?, como la hemofilia, pues también no es candidato el paciente. En una gráfica que tenemos también, el estrés oxidativo grado 4, se refiere a esos pacientes que estábamos hablando que metabólicamente no se encuentran compensados, ¿sí? Entonces, esos pacientes debemos de esperar a que los síntomas disminuyan o que la enfermedad entre en una etapa de remisión, ¿verdad? Bien, pues aquí estamos viendo, pues, de estas alternativas para estos padecimientos que antes mencionaba el doctor. Oiga, ¿en qué pacientes, por ejemplo, después de cierta edad tiene que ver o no? La transfusión sanguínea, pues, se puede hacer a cualquier edad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, niños, obviamente, es muy difícil porque implica la punción de agujas, etcétera. Entonces, es muy difícil. Pero una persona que ya comprenda muy bien de qué se va a tratar el tratamiento, pues, puede ser utilizado incluso en personas de 13, 14 años, ¿verdad?, en adelante. Hasta personas de avanzada edad. ¿Y durante cuánto tiempo se desarrolla el procedimiento, doctor? El protocolo que se utiliza aquí son 10 sesiones de autotransfusión sanguínea que se realizan en un hospital, ¿verdad? Todo tratamiento de transfusión sanguínea debe de realizarse en una instalación hospitalaria, ¿verdad? Entonces, se hacen 10 transfusiones sanguíneas a lo largo de un mes intercalando las sesiones con ozono rectal. Entonces, estamos hablando de que en un mes, más o menos, vamos a completar entre las transfusiones, ya sea de la automoterapia mayor y de la menor, y las rectales 20 a 22 sesiones. Oye, doctor, pues, esta autoemoterapia, pues, es universal, es el tratamiento, ¿no? Es decir, usted aplica el ozono a través de la transfusión y, bueno, le puede servir también al paciente para como antiedad, por ejemplo. Sí, de hecho, aquí en la gráfica, bueno, lo que veíamos, se hace una pregunta, ¿alguna persona que es sana es candidato a recibir? Claro que sí, esto actúa como antienvejecimiento, terapia antienvejecimiento. Algunos deportistas de alto rendimiento han utilizado la aplicación de la sangre para rendir más, ¿por qué? Porque aumenta el metabolismo del oxígeno, entonces es una especie de dopaje, ¿verdad? Sí, pues, aquí están, aquí están esta información, muy interesante, por supuesto, de lo que puede hacer el tratamiento de ozono, el ozono médico, a través de este otro procedimiento que es la autoemoterapia, ya sea mayor o menor. Así es. Oye, doctor, ¿y la cantidad? Bueno, inicialmente es, en cuanto a la automoterapia mayor, se extraen, iniciamos con 100 mil litros de sangre en las primeras tres sesiones y después incrementamos a 150 y a 200, lo mismo, las concentraciones del ozono. En cuanto a la automoterapia menor, normalmente siempre son las mismas cantidades, de 5 a 10 y la utilizamos como una vacuna. Después de recibir el primer ciclo de sangre de automoterapia mayor, posteriormente al mes, se les sugiere a los pacientes que se apliquen esta vacuna mensualmente para activar su mecanismo de defensa antioxidante y seguir con los beneficios que se tiene al estar aplicando el ozono. Bueno, seguramente el público se preguntará esto. Si yo ya di el viejazo, como luego decimos, doctor, ¿este tratamiento me ayuda para regresar o simplemente ya no avanza la vejez? Bueno, se dice que es una terapia anti-envejecimiento porque actúa directamente sobre los radicales libres, esos radicales libres que son los que ocasionan primero que haya un daño a la membrana celular, ¿verdad? Y sobre todo un exceso de esos radicales libres son los que nos provocan el envejecimiento, ¿verdad? Y el acúmulo de enfermedades. Bien, doctor, pues aquí está esta invitación para todos ustedes, amigos de A su Salud, y se acercan al doctor Miguel Ángel Montoya, anestesiólogo y, bueno, por supuesto, con especialidad en lo que es la ozonoterapia, además de con el reconocimiento del Instituto de Medicina Científica de Ozonoterapia en Habana, Cuba. Así es. Doctor, vamos a dar entonces el teléfono, 0133-3642-1545, 0133-3642-1645, desde cualquier parte de la República Mexicana. Puede usted comunicarse con el doctor Miguel Ángel Montoya o a través de su página www.ozonomontoya.com.mx, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Para servirte. Gracias, doctor. Vamos a la... No, nosotros vamos, sí, vamos a la pausa, pero antes recuerde, patología especializada, 41 años ya de entregar resultados seguros y confiables. Hacer ejercicio, actividad saludable. Hacer una rutina de ejercicio es factor determinante para gozar de buena salud. El ejercicio nos ayuda a mantener el peso ideal, a mantenernos flexibles y saludables. Además, si deseas preservar tu juventud por más tiempo, hay que ejercitarse constantemente. A continuación, tres buenas razones para que hagas la rutina de ejercicio que más se adecue a tu estilo de vida. Uno, reduce el estrés. Tres, excelente terapia para tu cuerpo y mente. Al hacer ejercicio, tu cerebro genera hormonas que reducen el estrés, haciéndote sentir bien de manera inmediata. Bajar el estrés ayuda a dormir mejor. Dos, ayuda a mantener saludable el sistema digestivo. Nuestro cuerpo utiliza el oxígeno y los nutrientes de manera más efectiva, lo que te hace tener un sistema inmunológico más saludable. Tres, el ejercicio nos ayuda a tonificar y desarrollar los músculos. Nos quemamos grasa, lo que nos ayuda a bajar de peso y a mantener un corazón saludable. La importancia de una rutina de ejercicio es hacer algo que se ajuste a tu actividad diaria, edad y estilo de vida. En fin, es hacer algo que te guste y que el ejercicio te acompañe el resto de tu vida. No te pierdas la importancia de dormir bien en la siguiente cápsula de A su salud, el programa de los especialistas. Bien, ya está con nosotros el doctor, el fisioterapia, perdón, Enrico Sotelo. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar de lo que es el pie diabético ahora. Pie diabético, Joel. Mira, comentarles a ti y a todo tu público que el pie diabético no es más que una complicación más de la diabetes, en donde se ven afectadas las extremidades inferiores principalmente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del pie diabético? Pues bueno, es el dolor, el entumecimiento, la inflamación, el hormigueo, la pérdida de la sensibilidad, el cambio de color de la piel, la lesión del nervio siático popítulo externo y obviamente la piel se vuelve más quebradiza, delgada. Y una de las causas principales del pie diabético, pues bueno, recordemos que es el poco flujo sanguíneo que tiene y el mal retorno venoso que tiene. Esto da como consecuencia que trae una muy falta de oxigenación molecular a nivel sanguíneo. Las células viven a través de oxígeno, pueden vivir sin agua y pueden vivir sin comida, pero no sin oxígeno. Otra de las causas principales es que cuando viene el retorno venoso, que se lleva específicamente las toxinas, pues definitivamente estas son mínimas las que se llevan y es cuando empieza el problema del pie diabético. Joel, mira, lo que estamos viendo son puros pacientes y casos de pacientes que han llegado ahí al centro de rehabilitación a donde pertenezco y han tenido una gran evolución. Ese es un caso muy interesante, es de los últimos que di de alta, es como nos llega el paciente. Esa es la parte donde el paciente tiene ulceraciones, tiene lo que les llamamos úlceras bastante fuertes, el color de piel, la inflamación, la pérdida de la sensibilidad. La neuropatía por el nervio, vemos las ulceraciones bastante abundantes, muy engrosado el pie, el color, la clase del tejido se empieza a necrosar y empieza a tener pérdida de oxigenación y viene la necrosis celular. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? El tratamiento en rehabilitación es a través de ejecutar y darle mayor fluidez sanguínea, mayor oxigenación a las extremidades inferiores para que no empiece a tener pérdida de la oxigenación y necrosis en el pie. Tratamiento es a través de ultrasonido, a través de hidroterapia, a través de rayos, a través de unas camas especiales que ejecutan movimiento para aumentar el flujo sanguíneo y empezar a bajar la cristalización de las venas y de las arterias que se empiezan a poner rígidas. Entonces, nosotros a través de la estimulación eléctrica ayudamos al peristaltismo de venas y arterias, así como de los vasos sanguíneos. Esa es otra paciente que desafortunadamente tuvo un infarto y falleció. Pero bueno, el paciente diabético, el paciente con pie diabético, tiene una gran mejoría a través de un tratamiento diario. El paciente tiene que ir diario, se tiene que someter a un programa de rehabilitación, así como un programa de alimentación en conjunto con sus demás especialistas. Entonces, nosotros somos una alternativa muy importante para el paciente con pie diabético. Entonces, el tratamiento oficial es integral, además de lo que son los procesos rehabilitatorios, pues viene todo un programa nutricional. Por supuesto, de ejercicio, junto con su angiólogo y con su cardiólogo. Es muy importante, Joel, porque la gente siente o cree que nomás ya yendo con su angiólogo ya la libraron o con su puro cardiólogo. También nosotros los rehabilitadores influimos muchísimo en lo que es la restauración de su pie diabético. Hemos encontrado muy buena respuesta y muy buenos resultados a través de la rehabilitación con los pacientes con pie diabético. Por ejemplo, el proceso rehabilitatorio, ¿cuánto tiempo? Bueno, va a depender desde lo del paciente, ¿no? Pero un promedio, doctor. Un promedio de cuatro a seis meses. Tenemos avances muy importantes y resultados muy interesantes en la recuperación del paciente. ¿Cuáles? Baja la inflamación, pérdida del dolor, ausencia de la comezón y de la inflamación, limitación a la formación de úlceras, ¿sí? Y empieza una cicatrización y otra vez una vascularidad importante en el pie. Mira, Joel, como estadística, el 9% de la población en México presenta diabetes y el 15% de ese 9% de diabéticos presentan pie diabético. En la Organización Mundial de la Salud determina que aproximadamente hay 135 millones de habitantes en el mundo con problemas diabéticos, ¿sí? Se estima que en 25 años serán 300 millones de habitantes con diabetes, los cuales entran un 9%, un 15% a las condiciones de pie diabético. Como estadística, en Estados Unidos por año se amputan 86 mil pacientes de sus extremidades inferiores. El paciente con pie diabético puede tener una vida sana, puede tener una vida bien equilibrada y vivir ampliamente con una buena atención y que se apeguen principalmente a la medicina preventiva. ¿Cuál es esta, Joel? Bueno, el paciente tiene que revisarse diario su pie, su empeine, entre sus dedos, revisarse la planta del pie, los talones y los dedos, que a veces el más mínimo puntito es un síntoma de que puede presentar un problema de necrosis celular. Esto es muy importante, Joel, que el paciente tome conciencia de lo que viene siendo la medicina preventiva, Joel. Eso evita que el paciente llegue a tener un problema fuerte de pie diabético. Bien, pues aquí tenemos preguntas. El señor Durán, muchísimas gracias, felicita el programa. Dice que si usted trata también con lo que son estos métodos o lo que son los métodos de rehabilitación, el nervio asiático saluda y nos llama de aquí de Guadalajara. Muchas gracias. Sí, claro que sí, el nervio asiático. Acuérdense que el pie diabético se ve afectado, por eso es neuropatía, por parte del nervio asiático pupitulo externo, que es la parte lateral del pie. Por eso hay pérdida de la sensibilidad, entumecimiento y hormigueo, porque se ve afectado el nervio. Por eso son neuropatías. Tratamos en rehabilitación, obviamente, una de las áreas es lesiones de columna, como es disco y es nervio. Definitivamente, a la pregunta del señor. La señora Genoveva, muchísimas gracias, felicita el programa y me manda a saludar a Culiacán, Sinaloa, a sus familiares. Bien, doctor, pues aquí están todos estos métodos que hay que atenderlos de manera muy temprana, ¿no? Sí, Joel, y evitar problemas porque el paciente se le va comiendo poco a poco, se le va cortando parte a parte, empezamos con los dedos, luego es el pie, luego arriba de la rodilla, hasta que terminamos con una pierna y luego la otra. El paciente puede tener una buena calidad de vida. Sí, con estos tratamientos puede evitarse una amputación. Definitivamente, Joel, definitivamente, eso contundentemente te digo, si el paciente se apega bien a un tratamiento y lleva bien lo que son indicaciones y contraindicaciones, hay muchísima probabilidad de que el paciente evite una amputación. Es muy importante que el paciente se atienda. Bien, doctor, pues estamos llegando a la parte final de este programa. Yo le quiero invitar a todo el público para que se ponga en contacto con el fisiatra Enrico Sotelo. Y aquí usted ve el teléfono, 0133, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 1594-9093. Por cierto, usted es su paciente de Puebla, ¿cómo va? Bien, bien, Joel, pues fíjate que hemos tenido muy buenos resultados a través de tu programa, mucha gente de toda la República. Es un paciente que se le ha podido apoyar, inicia tratamiento por una lesión de disco y de nervio. 0133, en Guadalajara, pues 1594-9093. Muchísimas gracias. Un placer, Joel. Al fisiatra Enrico Sotelo, aquí usted del teléfono, ¿sigue con sus paquetes en apoyo a la comunidad? Claro que sí, por supuesto, seguimos en el tratamiento de rehabilitación al 50%, que son 200 pesos, y en la consulta a 250 pesos de 500. Esto realmente es un buen apoyo, y es muy importante que usted considere que hay este tipo de servicio, pues, por parte del Núcleo Médico San Juan. Gracias, muchas gracias, al fisiatra Enrico Sotelo. Bien, quiero decirle que si no tiene su propia página web, pues ya es hora de que usted la tenga en OK Hosting. Se puede comunicar desde cualquier parte de la República este teléfono, 01800, la sin costo 8010-932, por solo 1,199 pesos. Usted puede tener su propia página web. Póngase en contacto con los señores de OK Hosting, 01800-8010-932. Vamos, nos despedimos, doctoriano. ¿Sí nos vamos a despedir? Ya es hora de despedirnos. Nos vamos a despedir entonces, doctor. Muchas gracias. Y si a usted le gustó el contenido de este programa, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por recomendarnos. Visítenos en www.asusalud.tv y escríbanos, joilflores, arroba, asusalud.tv. Patología especializada. Muchas gracias. Patología especializada. 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 Gracias por ver el video.